Ahora mismo yo soy Luis Edito, yo soy Sangre Azul. Saludos familia de latinos en pelota. Seguimos en esta cobertura especial en el juego de las futuras estrellas y tenemos frente a nuestra cámara al super prospecto de los bóltimos Orioles, Samuel Vasallo. Samuel, muchas gracias y bienvenido. No, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar aquí. Samuel, ¿qué significa para ti estar aquí, ser elegido para un juego de las futuras estrellas? Yo digo que esta es una oportunidad que Dios me ha brindado, me siento sumamente feliz, contento de poder estar aquí, poder representar mi país también y me siento muy contento de estar aquí. ¿Qué tú haces en el momento que te llamas, Samuel? ¿Tú vas para aquí? Bueno, yo iba a salir a comer y mi manager me llamó, me dijo, venga, necesito hablar algo contigo. Y él y yo habíamos hablado de que mi meta era jugar aquí este año y él me llamó, me dijo y... No, me sentí muy bien, gracias a Dios, cuando me dijo eso. No, ¿sabes? Me sentí sumamente bien. Dino la verdad que frente a la cámara, ¿y de tu lloradita? No, 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 pero sí me puse, ¿sabes? Como que dije, cóntrale. Esa es una de las metas que yo tenía puesta y lo estoy cumpliendo. ¿Qué significó para ti ser el primer pick para el E6? ¿Sabes? Me sentí bien, gracias a Dios, ¿sabes? Que un equipo tomó esa decisión conmigo y quiso, ¿sabes? Pasaron, todos los equipos pasaron y que ese equipo quiso tomarme a mí, ¿sabes? Se siente muy bien y, ¿sabes? Son los campeones dos veces consecutivos, entonces son los mejores. Ya que hablamos de Lido, vamos a olvidarnos que el E6 te eligió. ¿Cuál es tu equipo favorito antes de que te eligieras el E6? No, usted sabe, al final esto es un trabajo y el que me elija, yo voy a hacer el trabajo como que es mi equipo favorito y, ¿sabes? Yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Pero yo cuando niño crecí en una familia escogidita, ¿sabes? Mi familia siempre nos inculcó eso y siempre fuimos eso, pero ahora mismo yo soy licedito, yo soy sangre azul. ¿Qué significado tiene para ti ver estrellas de la República Dominicana, que son los managers y coaches de ustedes como Nelson Cruz y Adrian Beltrés? No, ¿sabes? Esas son personas que son, ¿sabes? Uno quisiera ser así como esa persona, ¿sabes? Son inspiraciones, ellos nos inspiraron a todos nosotros cuando fuimos niños y se siente muy bien, está compartiendo crujado con ellos. Queremos conocer un poquito de Samuel por fuera del béisbol ya, por ejemplo, ¿su comida favorita? El sancocho. ¿Y tú le metes al sazón? Bueno, no. ¿Qué tipo de música o música favorita? Bueno, yo soy cristiano, mi música, ¿sabes? Yo me escucho mi alabanza y... pero mi artista favorito, ¿sabes? Yo digo que es Van Craft, yo no escucho música, no escucho de en voz como dicen ellos en dominicano. ¿Qué tiempo llevas sirviéndole al señor? Bueno, yo llevo desde... Mi familia empezó eso cuando yo tenía como siete años y... pero yo, 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 como desde que tengo los quince. Eh, ¿sabes? Cuando yo jugaba, yo quizás, yo estoy diciendo que tú eres cristiano, quizás tú no tengas eso, una superstición de una guantilla que mi mamá me la lavaba, ¿tú llegaste a tener algo así? Antes de cuando, ¿sabes? Cuando uno estaba en las pensiones y eso, uno decía, pero eran cosas que al final no, ni la guantilla, ni el bate batea, entonces eso es lo que yo he aprendido. Pero uno siempre le coge a mola unos ganchos, un bate, una guantilla siempre como pelotero. ¿Ese jugador favorito o persona que te inspiró a jugar el video? Bueno, cuando, ahora mismo mi pelotero favorito, yo digo que es Jordan Albrecht, que lo vengo mirando desde que, ¿sabes? Antes de filmar y toda esa cosa, pero desde niño fue Nelson Cruz, ¿sabes? Mi mamá siempre nos ponía a ver videos de él, decía que quería que fuéramos como esa persona, ¿sabes? Como él se maneja con las otras personas y la educación que tiene ese señor. Ya para terminar, mándame un saludo a todos los fanáticos de los Vóltimos de Oredores, a los del Licey también y a la República Dominicana. No, 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 que sigan apoyando y que quizá algún día estemos por allá en Dominicana jugando también. Ya ustedes vieron, mi gente, esto es Samuel Vasallo, brother. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba Latinos en Pelota. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y suscribirse a nuestro canal.